¿Qué pasó antes de que no estuve? ¿Antes de ayer? ¿Por dos? Bueno, hicimos el flake y salió mal ¿Igual que ayer? Sí Aprovechando eso voy a decir Hacemos el flake a todo eso Si ahora que tenemos que hacer esto y tenemos que Seguro así o así, voy a llevar los detalles Y a los que se saben mover hasta el principio Hasta que se normalicen las cosas La verdad es un estrés Que no quiero pasar Y sinceramente no estoy como para estar enseñando Son, la verdad Bastante capaces para tomar decisiones Y todo eso Y me extraña Que en todo este tiempo Volvieron a ¿Cómo se llama esto? A no saber qué hacer A dar vuelta en círculo En cosas tan simples que hacemos todos los días Empezar a dudar En ese tipo de mierda, o no estar preparados Cosas que se hacen todos los días ¿Cómo van a depender De que si yo no estoy El fleca no se hace? Me condicionan a mí Estar todo el día pendiente De quién va Quién no va Y que si yo no lo organizo No lo hacen Son todos bastante capaces La verdad De decir esto Bueno, vamos Hagamos fleca Y puta, síganlo Siempre ha sido La misma hueá Si uno les dice algo Lo hacen y punto Y después debaten si sale bien o mal No, quiero que cuando escuchen Que alguien les dice Hagamos esto Oye, pero es que esto Tiene esto malo Es que esto otro Hagan caso y punto No me empiecen a debatir En medio de la esta Bueno Si me empiezan a debatir O no saber qué hacer A perderse Lo siento, pero no los voy a llevar Sobre todo en enfrentamiento Si no tienen la toma de decisiones Por ustedes mismos De saber qué hacer En momentos de De estrés No me sirven Cachorrita Porque esto Estar en algo Primero en una banda Conlleva A pasar estrés A estar constantemente En enfrentamientos Con otra gente Por ya sea X o Y motivo Conflicto de interés Con la poli Que se ponen estúpidos Que te empiezan a chocar Y no queda más opción Que Que recargar la tiro No quiero que me den De un tiroteo así Me pregunten Oye, ¿y qué hacemos? Oye, pero ¿Y qué le están chocando? O que estoy comiendo ¿Cuántas veces No he estado comiendo, weón? Con el plato La Con ¿Cómo se llama? Comir la boca, weón Me dicen Hoy me están Cortando cierto esto Botando Toda la mierda, weón Para ir a ir a eso Oiga lo que le pasó Al Kairi, weón ¿Cómo mierda? Habían cinco personas en radio Y nadie los fue a ayudar, weón Con la excusa De que estaban comiendo, weón ¿Cuántas veces No he tirado el plato a la concha De su madre Por ir a ayudar a alguien Que necesita ayuda, weón? ¿Cómo no va a ir Ese compañerismo, culiao? ¿Cómo mierda Van a dejar a alguien Tirado Por Plato de comida Que pueden comerse después, weón? Si no van a estar pendientes De ayudar al otro, weón ¿Para qué mierda Estamos Todos En grupo, weón? Son weas Que no pueden pasar, weón Y pasaron, weón Se comió como 200 meses Y aparte Todas las multas, weón Porque nadie fue capaz De ir a ayudarlos O hacer el Intento de la magia Y se quedaron todos callados Esperando a que alguien Más respondiera, weón Clavándose las manos, weón Son weas Que no se van a volver a repetir Porque no van a pasar Dale, Eliza Movemos Y yo les digo desde ya Si llega a ser reincidente ¿También va a empezar a poner patada en la raja Y para afuera? Soy bastante flexible No los weón Acaso que digo Que hagan las cuotas Que esto Que vendar esto Pero no estoy encima de ustedes Diciendo Hace esto Hace esto Otro Hace esto Hace esto Hace esto Hace esto Porque sinceramente No es algo que me guste Estar pendiente A decirles todo el rato Que hacer A mí no me gusta Que me digan Todo el puto rato Que hacer Yo no lo hago Pero si quieren Que les diga Todo elante Que esté como Manejándole Cada paso que den Weón Va a ser una paja Pero la va a tener que hacer Weón Si así Lo empiezan a hacer Las cosas bien Si así Empiezan a tener Más compañerismo Weón Me va a ayudar A los demás Sobre todo Tú estabas ahí Estabas ahí El delante Cuando pasó Lo del cairi Y estabas ahí Al lado mío Cuando yo estaba Ocupado ¿Por qué Mierda no fuiste? Lo estaba persiguiendo La poli Y nadie lo fue a ayudar Y venía Cuando sentaba Los bolsos de marihuana Terminé de tragar Marigón Me estabais preguntando Cosa Como 5 minutos Antes de que empezara A calear Me estabais preguntando Cosa Y mientras caleaba Te estabais haciendo El hueón Al lado mío Mientras yo estaba Ocupado Ayudando a Isel Yo pido disculpas Porque igual estaba Pero Yo aún no entiendo Mucho Qué es lo que puedo hacer Y lo que no Y por lo mismo Dije que podía ayudar A llevar chalecos Y aprestar el auto Básicamente Podía hacer todo Todo lo que puede hacer O prestar un auto O cosas así Acercarte Literalmente Se hizo raro el título ¿Viste? Internas en la 187 Yo sabía Todos pueden agarrar un auto Y decir ¿Dónde está ahí? Y ir a ayudarlos O decirles Vengan Vamos a comprar chalecos O vengan Vamos Yo dije Yo dije Internas en la 187 Todos pueden tomar Esa decisión ¿Por qué no se le ocurrió? O prefirió Tragar Antes Quiere ayudar Son guas que me estresan Son guas que no hablo Son guas que Son una paja Son guas que En la que no estaba A orientar Y el motivo principal De esto fue De que nos ayudáramos Entre todo Y todo remar Para el mismo lado Pero si me vienen Con la situación De que Ah estoy comiendo Mientras a mis compañeros Se lo están reduciendo Y se lo van a recagar A multa Teniendo la posibilidad De salvarse ¿Qué voy a priorizar Mi plato de comida Weón Y dejaron morir A alguien Weón Que pedo Chuy Bajo mi punto de vista Es una mierda Weón Y no me sirve eso Así que les digo Lo tomo Lo tomo como advertencia De aquí en adelante Que esa mierda No va a volver a pasar Y no quiero que vuelva a pasar Para que estén claros Para que estén Todo consciente De De que A que va a conllevar eso Y esto Sobre todo A los que están en Tables Que se ganaron El puesto en Tables Y están hoy en día En Tables Que tienen más Pueden hacer más cosas Nadie tiene coronita Y si van a estar con eso Créanme Que los de Tables Son los más perjudicados Porque si Llegan a mandarse Un cagazo tan grande Que los perjudica a varios O la organización Como tal Ese buen se ha muerto aquí ¿Lo tienen claro eso? Sí 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 Ni siquiera En el principio Yo no tuve que llegar a este punto Y tampoco quería llegar a este punto Pero si ven que ya empezamos con esto No quiero que se pueda repetir Porque espero que sea un caso aislado Y no se vuelva a ocurrir No más Porque fue una mierda Porque fue una mierda No más Así Chau